El 20 de octubre, justo antes del lanzamiento de su primer álbum de larga duración Alfa, CL tuvo un momento para sentarse con sus fans para un evento en vivo de cuenta regresiva a través de TikTok. Durante el evento, CL pudo sorprender a sus fans al compartir un fragmento de algunas de las canciones inéditas y algunas de las canciones de remezclas en las que ha estado trabajando. Los fans no pudieron ocultar su entusiasmo cuando comentaron, todas estas canciones juntas en una presentación. En vivo con todos los artistas. Ahora esa será la presentación más épica de la historia. OMG, las canciones inéditas son demasiado buenas. CL con Chris Brown. 2N1 con Bieber y suelta, por favor.